¡Ja, ja, ja! Voy a desechar esto. Voy a destruir a todos los superhéroes. Oye, ¿qué hace el guasón aquí? Ni siquiera es de Marvel. Estoy seguro de que le lanzo el escudo y acabo con él. ¡Hola chicos! Hoy en mi canal, Mimonona Stories, les traigo muchos superhéroes y villanos. ¡Sí, sí, sí, sí! Esto va a estar súper chévere, súper genial y nos acompañan Iron Man, Capitán América, el guasón o el Joker y Spider-Man. Y bueno, lo mejor de todo es que les traigo de Marvel Superhero Adventures estos juguetes. Son héroes y villanos de Play School Heroes y vamos a sacarlos y a conocer cada uno de estos. Y antes de terminar, chicos, le quitaremos al guasón estas bolsitas sorpresas para ver qué tienen dentro. Así que no te lo puedes perder. Y bueno, nuestros primeros héroes son Iron Man y Doctor Doom, que es un villano de Marvel Superhero Adventures. Vienen muchísimos como Capitán América y Wolverine, Spider-Man y Doc Ock, Iron Man y War Machine, Hulk y Thor. Este ya lo tenemos y este también. Y bueno, vamos a abrirlo para ver qué tal son estos juguetitos. Comenzamos entonces primero con Iron Man. Iron Man es el hombre de hierro. Él lanza rayos proyectiles de su pecho y de aquí de sus manos. Su traje es de color rojo con dorado. Y este muñeco articula brazos, manos, piernas y también puede sentarse. Seguimos, chicos, con Doctor Doom. Él es un super villano. Archie enemigo de los cuatro fantásticos. Y usa una máscara por el daño en su rostro. También articula. Se sienta. Como pueden ver, su cabeza está cubierta. Y tiene una capa de color verde. Seguimos, chicos, con Iron, Spider-Man y Electro. Bueno, vamos a sacarlos y voy a comenzar a hablar de Electro porque me súper encanta su traje. Tenemos entonces, chicos, a Electro. Él es un super villano de los cómics de Spider-Man. Puede generar tanta carga como para acabar con un ser humano. Articula. Articula. Mueve brazos. Piernas. Puede sentarse. Y Electro es uno de mis villanos favoritos. Y bueno, nuestro último héroe es Iron Spider-Man. Iron Spider-Man es un super genio adolescente que usa una armadura prestada de Peter. Este traje fue diseñado por Tony Stark. Por eso lo ven de color rojo con dorado. Y es apodado Araña de Hierro. También articula. Y podemos sentarlo también. Guasón, por favor. Es hora de que me devuelvas lo que me pertenece. Porque vamos a abrir esta sorpresita para los amiguitos. Vamos a ver. De Marvel 500. Serie 1. Bueno, trae 24 para coleccionar. Pues vamos a abrir. A ver qué hay. Na, na, na. Vamos a ver. Ah, él es Nick Fury. Él es de la Agencia de Inteligencia Antiterrorismo del Universo de Marvel. Vamos a ubicar aquí a Nick Fury. Aquí está, chicos. Son 24 de estos para coleccionar. Permíteme nuestra segunda bolsita. Gracias, Guasón. A ver. Ojalá y no nos salga repetido, chicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién será? La, 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 la. Ah, ah. Es Iron Man. El Hombre de Hierro. ¿Cuál les gustaría coleccionar a ustedes? Bueno, mis favoritos siempre han sido Thor, Capitán América, este Red Hulk que está espectacular. Y bueno, chicos, con estos héroes y villanos me despido. Y les recuerdo una vez más suscribirse a mi canal, Mimmonona Stories, para que no se pierda ninguno de mis videos. Los quiero, chicos. Bye, bye.